Hoy les habla la licenciada Silvina Fernández Bertejen, gerontóloga y directora de 5 Darle Vida a los Años. Como gerontóloga que se estudia lo que es las vejeces, como cantidad de personas humanas que hay, hay vejeces diferentes. Una vejez no es igual a la otra. Pero como gerontología no sólo abarca un punto, abarca de forma integral, no nos dedicamos exclusivamente a lo que es la parte física, nos abarcamos la parte social, la parte espiritual, la parte recreativa, la parte social. Es decir, tratamos de entender el todo de esa persona y por eso es tan apasionante. Lo que pasa que siempre prevalece, por supuesto, quizás, en la demanda un área, que tal vez sea la física. Pero aparte de eso, prevalece todo aquello que interfiere con una vejez saludable, que existe y es. Y eso no significa que no tengamos algún problema de salud, pero debemos transitar y aceptar y adaptarnos a ese inconveniente para seguir disfrutando los momentos que se nos van presentando. A través de SHINCO lo que queremos es justamente ayudar a colaborar, a alinear, a aliviar ese camino. A través no solamente de nuestros mayores, sino de su entorno, familia, amigos, vecinos, y de las entidades que brindan diferentes servicios dirigidos exclusivamente para las personas mayores. Para ellos, asesoría, capacitaciones, servicios de asistencia. Me encuentro a la disposición y a las órdenes para aquellos que requieran alguno de estos elementos o herramientas para poder continuar brindando bienestar y calidad de vida a nuestros mayores.